En las costas del Caribe, lo que los mares afechan, unos marineros van en busca de un tesoro muy especial. Mientras tanto el capitán se queda dormido en el bocce. Por fin cuando llegan a puerto, desembarcan. Y se embarcan y van en busca de... Van en busca de... El rey. Mientras canto ellos, los otros se pelean. Has comprobado ya. ¡Aaah! Poco después de que el capitán Sparrow la dejara abandonado y el barco estuviera a punto de hundirse, el capitán Spaghetti divisó tierra. en ese mismo momento vio a los soldados en la guerra que justamente le habían visto y pensaban que era el enemigo por lo tanto, el capitán de ellos le dijeron, preparad los armas no me deis rasgos de la vida en ese mismo momento, capitán Spareky se sentó mirá el Spareky llegó tiró, tiraron capitán como vio que nadie había disparado les disparó a ellos y empezó a masacrar a sus órdenes a masacrar a sus hombres en ese momento el capitán Spareky llegó y el primer oficial capitán dijo vos como tenéis la autoridad de amarrar vuestro barco vuestro barco al muelle y sobre todo sobre todo debéis comunicarme vuestro nombre poco después de que el capitán Spareky oyera oyera esa frase el monstruo acariciando su sombrero lo levantó y buscó al capitán cuando lo encontró se acercó y le dijo a él mismo y si os doy tres coblones y olvidamos el nombre el segundo oficial dijo o sea el segundo oficial no mirándole pero escuchando dijo como nos habéis dado diez coblones sobre todo a mi capitán vuestro nombre será el capitán Smith bienvenido a cabo a full señor Smith en ese momento el capitán Spareky otra vez contento de alegría encontré una barca pero como ¡ah! en ese momento se volvió a caer pero la barca seguía ahí mismo poco después el capitán cuando encontró la barca cuando encontró la barca se fue navegando por el mismo camino como todo se volvió blanco y negro el capitán se quedó desvarecido pero la barca seguía moviéndose y cambaleándose pero por desgracia en un momento se tumbó pero de todas maneras el capitán se despertó y volvió el capitán de la barca de la barca de la barca Cuando el capitán, Jack Spageki, abandonó el puerto, se dirigió a una cierta posada que estaba en los mares más remotos de Cabafol, donde era una isla habitada por piratas que es un caraña. La marca se movió un momento, pero el monstruo le hizo mover poco a poco y cuando le levantó, encontró a ciertos piratas que estaban a punto de luchar. En ese momento llegó el capitán y les dijo ¡Alto! ¡No luchéis! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué motivo es el que os ha hecho luchar? En ese momento el pirata más pequeño de todos, que llevaba un garfio en la mano izquierda, le respondió. Luchamos porque él me ha rebacado, me ha rebacado mi copa de ron y por lo tanto me ha traicionado, sobre todo ha robado la paga y mi otra mano. Yo también tengo un garfio y sé que es perder la mano. Es lo que le dijo el loco pirata. A continuación, Camigaña que es Pageki con la mirada al frente les dijo a los dos ¡Marineros! ¡Sois unos piratas muy legendarios y sobre todo muy valientes! ¡Es que estoy buscando un barco! ¡Ya una tripulación! ¡Os gustaría navegar con el capitán! ¡Ya que es Pageki! En ese momento se quedaron en silencio y se separaron un momento. Se separaron pero primero antes se tumbaron para meditarlo. Se levantaron el monstruo le ayudó a levantar al otro. Y les dijo ¡De acuerdo! ¡Iremos contigo! Lo hemos pensado y sí. Vamos a ir contigo. Pero en ese en ese mismo instante ya que Spageki vio un viejo rostro. ¡Shh! ¡Shh! ¡Shh!